Familia Neogranadina, nuestra administración valora la expresión crítica y constructiva de cualquier miembro de la comunidad neogranadina. Por ello, somos conscientes y nos unimos a las justas reclamaciones que existen frente a lo que ha sido el planeamiento, la inversión y la ejecución presupuestal en nuestra sede del campus de Cajicá. Conscientes de ello, me encuentro con nuestra vicerrectora administrativa, la doctora Claudia Jimena López y el jefe de la oficina de planeación, el doctor William Castro. Con ellos, desde el 2023, en su ejercicio y en su responsabilidad, planearon más de 33 mil millones para ser ejecutados en el 2024. Pero igual, para el 2025, daremos una información muy completa de cómo vamos a reaccionar a cada una de las necesidades que existen en el campus. Sé que el 2024 terminará con contratación para temas de fachadas, para temas que tienen que ver con la protección de nuestros edificios frente a la ola invernal. Pero quiero, de alguna forma, dar la oportunidad para que la doctora Claudia Jimena les comparta en este 2024 qué hemos podido, de alguna forma, ejecutar en el presupuesto dirigido al campus de Cajicá. Nuestra prioridad es el bienestar de la comunidad neogranadina. En ese sentido, en coordinación con la oficina de planeación y la vicerrectoría de campus, se apropiaron recursos en la vigencia 2024 para atender requerimientos de mantenimiento de la infraestructura. Infraestructura que durante los últimos cuatro años no se había realizado ninguna inversión. Principalmente, hemos trabajado en la contratación de mayor cuantía en lo que refiere al mantenimiento de cubiertas. Hemos trabajado también en la adquisición de equipos para el gimnasio en el campus, elementos e insumos de laboratorio, mantenimiento de instalaciones, así como todo lo relacionado con el bienestar para todos los administrativos para la realización de diferentes actividades. Recuerden que nuestra prioridad en cumplimiento del plan rectoral es siempre brindar las mejores instalaciones y los mejores servicios para el bienestar de todos. Adicionalmente, quiero compartir con ustedes que estamos a cortos días de firmar con claro un contrato que nos permitirá facilitar una mejor conectividad en el campus de Cajicá. Doctor Castro. Bueno, para la vigencia 2025, considerando un principio de planeación integral, es importante que la comunidad universitaria tenga en cuenta y sepa que los recursos que van a ser invertidos tienen que ver con el cierre de brechas que se han presentado y que se han identificado de cara a la prestación de un óptimo y excelente servicio de calidad para la comunidad universitaria. En este punto, ¿qué es importante resaltar? Para el campus Nueva Granada, entre mantenimiento, adquisiciones y planes complementarios, tenemos por el orden de 28 mil millones de pesos aproximadamente, en donde vamos a impactar áreas de laboratorio, baterías sanitarias, todo el tema de bienestar institucional. Y para el plan de desarrollo, en aproximadamente 17 proyectos, tenemos unas cuantías que se aproximan a los 28 mil millones de pesos con el fin de generar estrategias dinamizadoras y todo el apalancamiento para la prestación del servicio institucional. He dado instrucciones para que mi equipo directivo se reúna con todos aquellos que tienen de alguna forma algo que aportar para construir un mejor campus, entre ellos los sindicatos, los representantes de estudiantes, de docentes, de personal administrativo, de alumnos. Pienso que el mejor camino para construir universidad es el diálogo, la conversación respetuosa y que esta administración, de alguna forma, está muy atenta a la crítica constructiva. Un abrazo neogranadino con liderazgo estratégico y visión neogranadina.